¡Sí, señorita! ¡Vamos, vamos! Estamos aquí en el trago de Tlaxcala después de unos disparos de gas lacrimógeno de la policía del estado en 15 de septiembre del estado de Tlaxcala estamos viendo como un policial arrebata una de las banderas una de las banderas hacemos responsables a nivel federal, estatal y municipal por esta represión que hemos vivido el día de hoy nosotros no exigimos privilegios ni gozos nosotros solo exigimos nuestros derechos que por responsabilidad y obligación tenemos ¿Lanzaron gas lacrimógeno? Nos lanzaron gas lacrimógeno en estos momentos nosotros fuimos ofendidos fuimos agredidos y fuimos reprimidos por parte de los granaderos de Tlaxcala hacemos responsables al gobierno federal, estatal y municipal de esta agresión que vivimos el día de hoy nosotros las compañeras estamos en apoyo a las compañeras de Plano de la Tlaxcala así que hacemos responsables al gobierno federal, estatal y municipal nosotros nos estamos manifestando en cuestión pacífica así que quede claro, no somos revoltosos seguimos adelante hay más enfrentamiento ahí lanzando piedras lanzando piedras contra los automóviles aquí tenemos una pedrada directa los granaderos continúan reprimiendo aquí está la represión más gas lacrimógeno se respira que se nos dejó y getirivieron y se nos dejó esta es la puta madre ¡évete y hábete! ¡évete y hábete! ¡évete y hábete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!